Primero de julio y es de todos los primeros de julio, de todos los años que caemos en el mismo lugar a encontrarnos con futbolistas ya fuera de contrato. Futbolistas que terminaron su vínculo con sus clubes anteriores y que ahora empezarán a vestirse con nuevos uniformes que le llegarán gratis a varios equipos. Hay muchos que se han confirmado, muchos fichajes que ya se han hecho pero que no se pueden hacer oficiales hasta que el contrato del futbolista en cuestión termine. En consecuencia, el 1 de julio es también el día en el que se suelen presentar varios futbolistas en sus nuevos equipos. Lo que ha pasado este año es que el 1 de julio nos ha caído en sábado, el 2 en domingo, que son feriados bancarios en todas las partes del mundo, con lo que los fichajes se anunciarán recién hasta este lunes. Podremos hacer oficial, por ejemplo, la llegada de Marco Asensio al Paris Saint-Germain, equipo que se ha hecho en esta temporada, así como en la pasada campaña, con dos buenos futbolistas y gratis, sin tener que desembolsar grandes cifras. Lo anunciaron, bueno, se conoció desde diciembre pasado que Milan Skriniar había desistido el renovar contrato con el Inter y que el central, en consecuencia, estaría aceptando la propuesta del Paris Saint-Germain para llegar a sus filas. Este acuerdo terminó por, básicamente, dejarlo sin consideración por parte del Inter por el resto de la temporada. Milan Skriniar se llegará a sumar a un equipo que ahora perderá por la misma razón, porque se termina su contrato a Sergio Ramos, de quien podremos hablar más adelante, pero Sergio Ramos también queda fuera de contrato y libre de fichar con cualquier equipo. ¿Cuál puede ser ese equipo? Bueno, si quieren, no hablemos de él más adelante, lo hablamos ahora. Suena mucho el Sevilla, sí, la vuelta de Sergio Ramos al club que lo vio crecer futbolísticamente y del cual salió en el 2005 al Real Madrid. Otro futbolista que se asuma al Paris Saint-Germain y que se conoció ya unas semanas atrás que ficharía con el cuadro francés es Marco Asensio, que tampoco renovó contrato con el Real Madrid. Había conseguido, bueno, había cambiado de agente unos meses atrás, había fichado con Jorge Méndez y ya sabemos que a Jorge Méndez se le lleva uno o lo lleva uno a su equipo para que o le consiga un mejor contrato en su actual club o le consiga otro club. Pues no ha pasado lo primero, tendrá que pasar lo segundo y lo segundo es que se va al Paris Saint-Germain. Voy a bajar la mirada constantemente porque el resto de los nombres los he anotado de la lista de futbolistas que han quedado libres de contrato. Roberto Firmino, por ejemplo, ya se sabía que no iba a renovar con el Liverpool. Ahora se dice, nada confirmado aún, que estará llegando al Ali, otra de las grandes figuras ya en el atardecer de su carrera que se suman al fútbol de Arabia Saudita. Daichi Kamada, muchos quizás no les suena el nombre, si son muy futboleros seguro conocen al multifacético japonés, pues pasaría del Eintracht Frankfurt al Milan. Le interesa muchísimo al Milan hacerse con los servicios de Daichi Kamada, otro futbolista que podría recalar en el Milan y que ha terminado contrato, que podría llegar incluso a otro equipo del fútbol italiano, esa dama Traoré, que ha terminado contrato con el Wolverhampton y el internacional español podría caer a vestir de rossonero o incluso jugar en el equipo de Jose Mourinho en la Roma. Shaglar Suyuncu, se conoció ya desde hace rato, meses atrás, que será central del Atlético de Madrid, muy buen futbolista, ojo con el turco, que va a caer al Atlético de Madrid, equipo que también se haría de los servicios de César Apilicueta, ojo con el lateral derecho que la temporada pasada sonó para el Barcelona de llegar libre al cuadro blaugrana. Íñigo Martínez es el central del Athletic Club de Bilbao, que también pasaría libre al FC Barcelona, un futbolista que ha quedado libre de contrato, pero que ha contraído nupcias, en consecuencia ya no queda libre de ese mercado, al menos, es David De Gea. Se dice que ya tiene el sí dicho, lo hizo este fin de semana con su pareja, pero lo haría ya con el Manchester United también. Regresaría, bueno, se queda en el Manchester United, lo único que ha pasado es que tendría un par de horas, 48 al menos, como futbolista libre. Ángel Di María se fue de la Juventus, pero dice Fabrizio Romano que puede llegar al Benfica, que el camino de vuelta al Benfica, equipo que lo vio llegar de Argentina, de Rosario Central a Europa, estaría ya casi definido para Ángelito Di María. Un futbolista que no tiene club aún, el Lucas Moura. El brasileño del Tottenham y del Paris Saint-Germain en algún momento también, ha sonado para Monterrey. Ojo, futbolistas que no tienen club y que tampoco se escucha mucho alrededor de ellos. Manu Lanzini, ex del West Ham. Jordi Alba, me dicen que quiere ir con unas ganas enormes a la MLS. Eden Hazard, Juan Cuadrado, James Rodríguez. Bueno, ¿cuántos futbolistas ahora que han quedado libres y de cuántos estaremos escuchando en los próximos días? Ahí nos pusimos al día con varios nombres que suenan ahora que han terminado sus vínculos contractuales.